¿Lo ve más complicado hoy que hace unas semanas, por todo lo que está sonando, de que Messi quiere decidir rápido, que la decisión debe ser inminente? No, yo lo veo igual que siempre. Ya he dicho muchas veces, él tiene las puertas abiertas aquí. Yo soy el entrenador y sé que nos va a ayudar si él decide venir, pero al final yo creo que hay que dejarlo un poco tranquilo. Es decir, él acaba la temporada allí, él tiene mucho respeto para el PSG, quiere acabar de la mejor manera, acaba contrato y luego se ha ganado todo el derecho del mundo a decidir dónde ir, dónde acabar su carrera. Pienso que tiene fútbol para seguir en el alto nivel y que si viene al Barça, si decide venir al Barça, cosa que queremos la mayoría o la gran mayoría o todos los culés, en especial el entrenador, tiene las puertas abiertas. Estoy convencido que va a ir bien, que va a ir bien. Usted lo que pasa es que ha dicho que en un 99% depende de él. Si no hay oferta formal por el tema de la liga, que hay una oferta con todo el clausulado de la oferta, no es demasiado decir un 99%. ¿Puede parecer un poco de presión para Leo? A ver, yo en cuanto al tema futbolístico, depende de él. Que su apartado. Claro. Para mí no hay dudas. Si Leo decide venir, tiene las puertas abiertas a nivel de fútbol. Sé que nos va a ayudar, yo soy el responsable del staff y tiene toda la confianza y toda la ilusión del staff para que se incorpore. No hay ninguna duda. Tengo cero dudas de que nos va a ayudar mucho a nivel futbolístico. Luego, a partir de ahí, el tema contractual ya no es mi incumbencia. Dicen que está más o menos controlado también eso y que se puede expirar. Según me dicen, sí. Según me dicen, sí. Pero sobre todo, al final, si es el entrenador el que tiene que dar el ok para que venga, tiene el ok al 100%. En cuanto a Leo también, usted ha dicho que ha hablado con él, va hablando con él. Futbolísticamente, ahora decía, ¿cómo vería a Leo Messi en este Barça? ¿En qué rol le ve? Pues en muchas posiciones. Se puede adaptar de interior, puede jugar de extremo, puede jugar como media punta, puede jugar como falso 9, donde ha jugado toda la vida. Al final, hay que encontrarle un hábitat natural para que potencie todo su juego, pero sí, veo que nos puede ayudar muchísimo. Creo que nos falta ese talento en el último tercio y Leo te lo da. Y dentro del vestuario, ahora que se ha ido también Busquets, que se irá Jordi Alba, también falta este liderazgo que también puede asumir Leo como ya excapitán. Leo también es un líder natural, se adaptaría perfectamente a las circunstancias, ha sido capitán de este club, ha sido el mejor jugador de la historia y evidentemente de este club. No habría ninguna duda, insisto y repito, por el entrenador tiene las puertas abiertas al 100%. Xavi, ¿hasta qué punto le condiciona la llegada de Messi la confección de la plantilla? Es decir, si viene Messi, hace falta un determinado perfil de fichajes en alguna posición. Y si no viene, ¿es otro perfil o no? No, no cambia nada. Yo he sido muy claro con la dirección deportiva, con Mateo, con Jordi todavía, hasta que termine su contrato. Con el presidente también hemos hablado de las piezas que creo que faltan y no tienen nada que ver. Entonces, ¿se incorpore Leo o no se incorpore Leo? Es independiente de esto. Lo digo por el tema de que es verdad que Leo con la edad que tiene, pues el desgaste defensivo quizás no fuese tan grande. Si él llegase que necesitase un lateral más, que apretase más, más potente o un medio con más músculo para equilibrar eso o no. No tiene nada que ver, para mí no tiene nada que ver. De la manera que yo me imagino el equipo el año que viene, viniera Leo o no viniera, para mí no cambia absolutamente nada. Los nombres y la planificación con prioridades, ¿está hecha con Leo o sin Leo? Sí. Vale, es importante. A nivel también, ya para acabar de las conversaciones, y esta es que hay una relación de amistad también con Leo, de excompañeros. ¿El que le dice, cómo le ve, le ve ilusionado por volver aquí? Sí, que la semana que viene tomará una decisión y dejarlo tranquilo. Al final, si hablamos de Leo cada día, cada día, pues creo que no suma tampoco. Al final decidirá él la semana que viene y ahora hay 200 hipótesis. Al final decidirá él su futuro y aquí tiene las puertas abiertas, no hay más debate.